Ha sido un placer encontrarme en el IES María de Molina, en Madrid, porque llevábamos mucho tiempo preparando este nuevo encuentro y viendo qué posibilidades tendríamos de encontrarme con los chicos de una manera presencial, con la mascarilla, con todas las normas de seguridad. Y el caso es que cuando los he encontrado ahí de nuevo, después de tanto tiempo, sin encontrarme con alumnos de secundaria, y cuando he visto cómo se iban enganchando poco a poco a la idea que hoy formulábamos, que era el cambio de ciclo, como en la literatura y el pensamiento nos va enseñando a través de rituales y a través de cambios distintos a evolucionar, la emoción ha sido posiblemente mayor que en otras ocasiones. Para mí la palabra tiene una gran importancia, transformadora, modificadora de contenidos, y el transmitirla a los adolescentes forma parte de lo que yo creo que es mi deber ético. Lo hago lo mejor posible. Ellos responden de una manera multiplicada por centenares y lo cierto es que me encuentro muy feliz de estar aquí. Para los chicos siempre resulta muy difícil el hacer preguntas, y más en edades determinadas y delante del resto del grupo de la clase. Entonces cuando preguntan siempre es un regalo. Ha sido muy bonito porque el primero de ellos, que yo lo había escogido como ejemplo, ha dicho yo no te quiero hacer una pregunta, pero sí te quiero decir que lo has explicado muy bien. Claro, esa mezcla de ingenuidad y de osadía tan propia de la adolescencia es un regalo. Y cuando os lo hacen a los profesores me imagino que os animará mucho, pero cuando nos lo hacen a quienes venimos desde fuera, aún más. Y después las preguntas suelen venir, como creo que ha sido el caso, de quienes muchas veces tienen ya un interés determinado en escribir o quienes son lectores muy concretos. ¿Qué lees? ¿Cómo empezaste? ¿Qué consejos me darías? En este caso, por ejemplo, me ha preguntado mis novelas si se enclavan dentro de un género concreto. Y luego lo que quería de verdad saber era si eran novelas de fantasía o no. Entonces nos dicen mucho de los intereses de los propios chicos. Y nos dicen también de cómo, mientras yo estoy elaborando un discurso, ellos a su vez construyen otro dentro de su cabeza. Eso es muy interesante. Muchas gracias. Es un placer. Ojalá nos podamos volver pronto y en mejores circunstancias. Y muchas gracias por apostar por estos encuentros y en particular por mí.